¿Quieres que te lo expliquemos? En la biblioteca damos sesiones de formación individual o en grupo, cursos monográficos, formación integrada en asignaturas, para mejorar tus habilidades en el uso de la información científica. Podemos asesorarte en el manejo de las bases de datos o en fuentes de información específicas. Enseñarte a buscar y a localizar artículos. Ayudarte en la redacción de citas y referencias para tus trabajos y tus artículos y en el uso de los diferentes gestores bibliográficos. Te podemos mostrar las herramientas que hay para la evaluación de la investigación, así como a usar por CID y a completar tus perfiles y datos de investigación en las bases de datos. Igualmente, te explicamos el funcionamiento del buscador único y del repositorio UPEA y realizamos visitas guiadas y sesiones de introducción para la biblioteca. Si tienes dudas o quieres aprovechar mejor los recursos de información, puedes solicitar una entrevista al personal especializado de las distintas divisiones a través del formulario web o simplemente dirigiéndote a los mostradores de información y préstamo donde estamos para atenderte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!